Conscientes de la situación energética coyuntural que atraviesa el país en estos momentos, los niquereños acogen con responsabilidad el llamado del presidente cubano Miguel Díaz Canel a trabajar sin miedo y con creatividad. Ya nosotros nos reunieron y no hemos hablado de esto, que tenemos que recoger todas las personas, siempre tengan la capacidad del carro, tenemos que recogerla. Ya he tomado algunas medidas en la casa, conversando con las personas, y tenemos que creer en la revolución, y tenemos que mantener esa posición. Y estar preparado para cualquier situación es enfrentada, esa es la situación que hay. Los choferes deberían de ser más conscientes cuando vieran a uno aquí en las paradas, recoger a uno, ¿no? Muchos pasan vacíos. Tenemos aquí la presencia de los compañeros inspectores que están al tanto de la situación. Como él explicaba, no es un periodo especial, pero sí tenemos que estar al tanto de la información que se está dando diario a través de los distintos medios de comunicación para que la población esté informada. En nuestras casas, en los trabajos, tener las medidas de ahorro para que no tengamos tanta afectación. Es una manera que podemos nosotros aportar a la economía de nuestro país. Nos está haciendo un llamado a la cooperación mutua del pueblo, además de ello a la solidaridad, que es una situación difícil, pero bueno, que juntos podemos salir adelante. Y pienso que todos los revolucionarios deben de volcarse a esta tarea, desde la producción, los campesinos, la Federación de Mujeres Cubanas y todas las organizaciones junto al pueblo. La coyuntura energética actual demanda mayor sensibilidad, por lo que se convierte en un reto para los niquereños responder al llamado de la máxima dirección a pensar como país. Madeleine Toledo, en directo. Madeleine Toledo, en directo.